Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Manos de Grades con Camila Yo les traigo un consejito, un hack, un tip para ustedes, los que les gusta tener muy bien organizada su nevera Déjame tomar agua, por favor, que esto hay que me... Tenemos aquí una botella, puede ser más grande, no más pequeña que esto, pero sí puede ser más grande Y tenemos una pajilla, no, mentira, es un sorbete, pajilla, como ustedes le digan en su país Aquí no es sorpresa, le decimos sorbete Y este de aquí, bueno, no es de plástico, o si es de plástico, sí, sí es de plástico Pero bueno, es reutilizable, eso quería decir, a eso me quería referir Es de plástico, pero es reutilizable, o sea, lo lavas y pues lo vuelves a utilizar, no lo tienes que botar Ya, hice un hueco aquí en la tapa y justamente entra la pajilla, la pajilla, el sorbete Y ahora lo que tengo que hacer es cortar esta parte de aquí, pues para que solo quede la casita Uy, está raro este hack, pero bueno, es solo para que quede... Ya, ok, listo Ya, entonces, esto de aquí, fuera Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué Camila tiene una secadora? Y porque tiene dos manzanas Y dos puntas y plástico Bueno, en realidad solo vamos a necesitar una, traje la otra por si acaso Y no sé si ustedes han visto Ustedes han visto que pues cuando tú guardas las cosas al vacío Se mantienen mucho mejor Estas manzanas pueden ser tomates, pueden ser cebollas, lo que ustedes quieran guardar al vacío Yo tengo dos manzanas Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente Vamos a poner esta parte de la botella que le pusimos el sorbete O sea, lo importante aquí es que no es necesario tener una máquina que empaque al vacío Sino que tú lo puedes hacer en tu casa Esto va en este lado de aquí Ok, si ven, si ven, si ven, si ven Ya Ahora Tenemos que poner esto Y vamos a cerrarlo Un poquito lo vamos a cerrar, no todo Ok Y lo vamos a prender No sé, lo voy a intentar por primera vez, en serio Yo estaba mintiendo, yo no sabía Pero bueno, vamos a ver Ok, va a quedar, va a quedar Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, Lani Protégeme, señor Y déjame sentir el fuego de tu amor No, no, aguanten No, no, aguanten Que es donde empieza la magia Oh, ya me gustó esto, tráiganme todas sus cosas O sea, a un dólar A un dólar, a un dólar el empaque del vacío Sácale un par Y ahora vamos acá ¡Listo, señores! ¡Listo! Se ve increíble Y ahora sí Se mantendrán mucho tiempo En la nevera Y aparte se ve bonito Comparte este video Dale like Comenta Y si te gustó Déjame en los comentarios Para hacer más hacks de cocina O de cualquier otra cosa Así que nos vemos en una próxima ¡Chao!